El taller yo lo conocí por un amigo que él me habló del proyecto, que es Daniel Gil, él es presidente de la Junta de Acción Comunal, me comentó el proyecto y de verdad desde el primer momento que escuché de qué se trataba el proyecto, me pareció súper interesante para mis alumnos, entonces lo propuse a mi jefe, los invité allá al colegio para que ellos fueran y les explicaran a los muchachos. Ellos empezaron yendo al colegio en el que nosotros estudiamos y pues dieron la información que querían hacer un proyecto con nosotros, entonces pues fue Rolando y Laura y nos comentó el proyecto y pues los que estamos viniendo, los que estamos grabando, fuimos los que quisimos, de resto nadie quiso más, entonces pues nosotros hemos estado en ese proyecto hasta el momento. Hicimos fue primero, no lo sabía, pero fue algo cortico, algo como de cinco líneas, después de cartose líneas y ahí íbamos volviendo, metiéndole más ideas. Esta historia se sacó de dos historias de mis compañeros anécdotas, hicimos al principio de las clases y elegimos, juntamos dos historias pegadas. Es una historia real que se pudo interpretar por medio del cortometraje y aparte se le pudo incluir el factor del freestyle. ¿Qué fue lo que más me gustó? Las actividades que se hicieron, todo sobre el respeto en el set, todo lo que se hizo en el set y pues todo lo que aprendimos, así como el storyline, el online. Fuimos aprendiendo las cosas tan bien que podíamos crear nuestras propias historias. Fue un proceso, un proceso paso a paso, hasta el punto ya de sacar las escenas, ellos mismos reconocieron cómo iba a ser el perfil de cada personaje. Y luego el proceso ya vino el taller de formación de actores con el profe Raúl Gutiérrez, excelente, porque para nosotros era una experiencia nueva, porque nosotros no somos actores. ¡Damián! Oiga, ¿Damián no escucha que lo estoy llamando? ¡No! 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 ¡No!